...Nacional del OVNI, recibos a el experto en este tema del canal, ¡Vamos, Henry! Bienvenido, Henry, querido. ¡Bienvenido, Henry! ¡Bienvenido! ¡Tal cual, cada día más alta! Me encanta el peinado. Es como que los canales... ...vuelan bajo los OVNIs ahí. ¡Claro! Bueno, amigo, ponte cómodo, por favor. Arriba, Henry, es tu casa, no tenemos que usar lo que quieras. Agarrate un bizcochito de Bambi, hacé lo que vos quieras. ¿Cómo no? Bueno, Henry, cada vez más, y a ver, capaz que vos lo sentís porque lo tenés a diario, la gente está creyendo que hay seres en otro lado, que no somos los únicos. Lo veíamos en la feria, algunos, dos o tres, dijeron que no. En otra época decían todos, no, no existen. Ahora, dice, nunca vi, pero creo que está. ¿Te parece eso? Lo que pasa es que la gente en realidad siempre estuvo bastante afín al tema, ¿no? Por eso atrae tanto. El tema está en que a veces el tipo de discusión que hay desde las autoridades, o una especie de bajada de línea que hay desde las autoridades hacia nosotros, es la que termina influyendo en cómo tomamos esa situación. ¿Y por qué? ¿Por qué las autoridades se empeñan en tenerlo como tema secreto? Como un tema oculto, como... ¿Por qué? ¿Por qué es un secreto de Estado a veces estos asuntos? Bueno, justamente, es un secreto de Estado en Estados Unidos, principalmente, ¿no? Que sigue siendo la superpotencia número uno. Y en realidad porque hay muchos intereses militares. Fíjate que todo esto, de hecho, hoy se festeja o se celebra, ¿no? Se festeja, se celebra el Día Mundial del OVNI por el caso Roswell, ¿no? Que fue el hecho que... Que todavía está en duda si fue... Caso Roswell sí, pero las grabaciones que aparecieron son reales o no. Exacto. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Lo que sucedió es que estábamos en plena Guerra Fría, justamente, entonces había una serie de proyectos que estaban en curso secretos, y entonces a los militares norteamericanos no les interesa si son extraterrestres, si son rusos, si son alemanes, si son uruguayos. O sea, van a tratar de controlar el tema simplemente por un tema hasta de tecnología. Recordemos que hay varios investigadores que han llegado a la conclusión de que muchos de los avances tecnológicos que tenemos hoy son base a naves rescatadas o recuperadas de accidentes, ese tipo de cosas, y que se han aplicado a través de la retroingeniería, ¿no? Y eso hace que, bueno, que muchas veces incida en nuestra opinión. Hace unos años atrás, yo me acuerdo, en la época del 90, se hizo una encuesta en el pueblo norteamericano, si creían o no en el tema extraterrestre, y el 83% decía que sí, que creía que existía vida inteligente en el extraterrestre, ¿no? Pero más del 50% creían que eran hostiles. ¿Y de dónde sale esa información? Ahora, Fede comentaba que los gobiernos hablan, vos hablabas puntualmente de Estados Unidos, acá la información que maneja también la producción, que en el caso de México y de Estados Unidos están hablando de los hombres en el Parlamento. Bueno, exactamente. Se está hablando, ¿por qué se está hablando? Ahora. Ahí vamos. Hace dos años que empezó toda esta oleada de negociaciones a nivel gubernamental, y de apariciones en el propio Senado, en el Congreso norteamericano, de especialistas hablando. De hecho, se le cambió la terminología de UFO a WAP. O sea, es como que están dejando entreverde que están metidos en el tema. Yo tengo mi teoría particular ahí, pero hay algunos que lo que dicen es que es la propia presión popular que está haciendo que se encarguen de darnos información. Pero si revisamos la historia, cada vez que lo hicieron, que hicieron caso a la presión popular, la información que dieron no era muy real. Estoy hablando, por ejemplo, en el 1952, el gobierno decretó que se genere un departamento, el proyecto Robertson, con un montón de especialistas, los cuales vienen lo que hicieron. En 12 horas, revisaron los 12.000 documentos del Libro Azul, del proyecto Libro Azul, y determinaron que eran todas patrañas, y que no había ningún tipo de incidencia, ningún tipo de probabilidad de que sean seres extraterrestres. En 12 horas, poco serio. Pero aparte, a partir de ahí, ese mismo proyecto recomendó al gobierno que incidiera en los medios masivos de comunicación para que se desacredite el tema. No solo eso, que se vigilara a los conspiranoicos, justamente porque podían llegar a mucha gente, a generar opinión en mucha gente. ¿Por qué es eso? Evidentemente, siempre hay intereses de por medio. Yo mencioné el tema militar, pero generalmente hay otros tipos de temas, hasta religiosos pueden ser. Igual, yo creo que hay vía en otra parte del universo. Me parece egocéntrico pensar que somos los únicos en esta inmensidad del universo. Pero lo que hoy a mí me llama la atención es por qué no termina de haber, hoy teniendo tantos dispositivos a nuestro alcance, de primerísima calidad, algún registro algo más claro de lo que son, no digo visitas, no se llamaba así, de apariciones de naves espaciales o de extraterrestres. Capaz que los hay y están reservados. Hoy en día lo grabo yo, no se lo voy al gobierno, se lo paso a un amigo, a Shishim, ¿entendés? Se puede viralizar. Se viraliza. Fácilmente. No hay una desconocida, ni que hablar primero que nada, obviamente. En realidad hay, sí, como vos decís, pero el problema es que también existe presión por esto que digo, justamente, ¿no? Presión desde autoridad, desde el consenso social. Si vos, imaginate esto, Fede, vos, no sé, salís al fondo de tu casa una noche esta, estás desvelado y te aparece ahí un muñeco, un ser. No, me voy a ver. Infarto ahí mismo. Suponete que no te deja irte, ¿no? Te hipnotiza y te dice dos o tres esposas. La esposa de ser. Te vas hasta ahora, vos no te vas de acá. Y después, está, zafás, no sé cuánto, te mandás para adentro. Cuando se lo contás a tus amigos, ¿qué crees que van a decir? Es que estás colifa. No, no, yo a Fede le creo todo. Si Fede me dice que lo reduce a alguien, Es una realidad lo que dice, se burla. Hoy en día si vos decís una luna, dejate, dejate fumar, dejate... ¿Puedes tener una cámara de seguridad? O sea, hoy en día hay cámaras por todo lado. La ciudad es un reality. Pero para mí es más inteligente que nosotros. Eso hay. Todo tipo de avistamientos hay. Hay todo tipo de avistamientos. Igual te voy a decir algo. Por ejemplo, mi mamá y mi abuela hace muchos años, vi en un piso 13, con un panorama de cielo extraordinario, y vieron ciertos movimientos de algo que no van a identificar, que no era normal. No existían los drones. Ni siquiera existían los proyectos de los drones. Estamos hablando de otra época, en donde decían, me lo contaron a mí y yo les creo, pero después no lo comentaron a nadie más, porque la gente suele no creer. Es como decir. Y no solo eso, sino que vos mismo te empezás a reprimir. Y a eso digo. Entonces, mirá, nosotros en zona desconocida, o cuando voy a dar una charla, la cantidad de gente que se acerca y que no se lo contó a nadie, sus experiencias, es impresionante. Por miedo a esto, ¿no? Por miedo, ridículo. En algunos casos, hasta la discriminación total social, hasta familiar, ¿no? Entonces, eso... ¿A vos te pasó, Henry? ¿Y si me pasó qué? Eso, que te discriminen, que no te entiendan, que... Es la historia de mi vida. Ya de chiquito, era raro que pensaba en estas cosas. Y por eso, yo mismo, mirá vos, puse un ejemplo que yo mismo hago, ¿no? Yo tuve unas cuantas experiencias. Hace 30 años que investigo estas cosas, ¿no? Entonces, me metí en lo que podía, me metí, ¿no? Me infiltré, fui, viajé, hice todo lo que podía. Y me han pasado cosas. Y cuando llegó un momento que me estaba acercando demasiado y ya estaba teniendo experiencias demasiado fuertes, yo mismo las corté. Porque consideré que mi rol era otro, ¿no? Ustedes han invitado aquí, por ejemplo, a Sixto Paz, ¿no? Sí. Sixto Paz es un contactado. Él afirma tener contacto con seres extraterrestres. Y lo viene afirmando hace mucho tiempo. Sí, incluso con algún objeto que trajo, ¿no? Que tiene algunas piedras o algo de eso. Claro. Entonces, su rol es ese. Entonces, cuando uno lo presenta, lo presenta como un contactado. Una persona que es escéptica, que no sabe mucho del tema, que ni siquiera le interesa, lo primero que dice, es un chanta. Dígame si no es así. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, yo cuando... Todo ese tipo de cosas que no vemos, tipo ustedes, Medium, que hablan con otras personas que no están aquí en este plano, mucha gente, la mayoría, ¿sabes? No creen. Exacto. No creen. Exacto. Lo que pasa. Y está bien a veces no creer, pero tampoco descreer directamente y negar en forma tan rotunda, ¿no? Y etiquetar. Y yo cuando empecé a tener más experiencias, las corté por esa misma razón. Porque yo sabía que mi rol es investigar, reunir información y difundir. Ese es mi rol. Ahora. Si yo empiezo a decir, no, mirá, tuve contacto con tal, con tal, con tal. La gente va a empezar a descrear de vos. Se genera una escalada en la que paso a ser un contactado. Entonces, para la mayoría del público, ya no te escuchan, ni siquiera te respetan. Ahora, a nivel personal, ¿no existe como ese deseo en vos de poder conectarte más directamente con eso que sabés que existe en el fondo de tu ser? En realidad, llegué a cierto punto que no necesité más. Y ya tengo las comprobaciones necesarias. Y las conclusiones las tengo muy afianzadas, básicamente. Henry, Fede, si alguien iría con los dispositivos, podés grabar, podés todo. Nosotros no queremos seres superiores igual, ¿no? Que las sabemos todas, pero nos pasa. Es una realidad. Y sigue existiendo. Somos únicos en el mundo y no va a cambiar. Hasta que pase algo. ¿Vos decís que captan estas cosas a un objeto raro? O ellos mismos, o dicen, hay cámaras de seguridad. Yo no sé si ellos están a un nivel mucho superior que no se puedan ver realmente. Que vos lo estés viendo y que acá no aparezca. Mirá, evidentemente, hay un tipo de espectros así. Y yo creo que sí. No va a pasar. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, que no es tan fácil ver y grabar. Debe haber una máquina especial. No creo ni una cosa ni la otra. Debe haber una máquina especial. Debe haber algo, seguramente, que especialistas lo tendrán. Pero yo no creo eso. Lo vamos a captar y lo captamos enseguida. No, yo lo digo y lo vamos a captar. No, pero estoy diciendo que son superiores a nosotros sin ninguna duda. Bueno. ¿Son superiores? Yo creo que ambos, y mirá, si hay una civilización que llega hasta nosotros sorteando las grandes distancias, evidentemente, al menos tecnológicamente, son superiores. Pero los dos tienen razón porque en realidad sí se captan cosas. Aquellas cosas que se captan en general son físicas porque el fenómeno es mucho más amplio que lo físico, como vos también inferís. Pero yo considero también que hay un plan detrás. Ellos no tienen ningún tipo de intención de manifestarse, al menos por ahora, Claro, porque podrían desembarcar y decir, oiga, estamos acá, venimos de Marte o de tal galaxia. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Claro. Podrían hacerlo. Pero evidentemente no es el plan. No nos quieren colonizar. Exacto. Y creo que viene por ahí, vos sabés, hay un autor, Caravaca, que planteó la teoría de la distorsión. Es curioso porque en la ECA del 40 y 50, el tipo del fenómeno era diferente al del 60, 70, 80. Empezó con platos voladores. De hecho, la denominación plato volador es del año 47, justamente. Después empezaron a haber naves que parecían muy metalizadas, fotos de Edward Billy Mayer, que hasta se traían, hasta las remaches. Y después empezó en la década del 90 el fenómeno más lumínico, los ovnis triangulares, las presencias sin objetos. Y hoy por hoy, el fenómeno es absolutamente evasivo. es lumínico, telepático, etéreo. Es curioso cómo fue cambiando. Sí, evolucionando. La teoría de Caravaca es justamente que el fenómeno se adapta a nuestro entendimiento. Exacto, claro. Y que en realidad tienen como ese cuidado, ¿no? Tal vez conocen nuestra historia y nuestra historia está llena de casos en los que las culturas superiores neutralizaron a las inferiores. El término colonizar. Colonizar, exactamente. Marce, vos, que estás trabajando ahí, me pareció que querías intervenir en un momento. No, en realidad, yo recuerdo, porque hablábamos del descreimiento del fenómeno, digo, hay jurisprudencia también para agarrarse de esto, Henry, yo recuerdo la revista muy interesante que era una revista científica que hacía ilusión a la autopsia a un extraterrestre, no sé si tú recordás, Henry, ese hecho, que después se desmintió por completo. Es el caso Roswell. Es el caso Roswell. Exactamente, a eso iba. Digo, creo que en esa edición deben haber vendido 200 millones más de revistas de las que vendían previamente a que sacaran una portada donde se enunciaba la autopsia a un extraterrestre. Yo recuerdo haberla comprado, todo el mundo ha llegado a mí, la compró y después se demostró que era toda una farsa, ¿no? Capaz que estaba también armado como para eso. Bueno, varias cosas ahí pasan. El tema OVNI nunca es un solo tema, siempre es como multinivel, pasa de todo, ¿no? En el caso que está comentando Marce, en realidad, sí se lo planteó, salió a la luz pública a través de la cadena TF1 de Francia en el año 91, si no me equivoco, como una autopsia recuperada, una filmación recuperada de Roswell secreta en donde se estaría haciendo una autopsia. Evidentemente, fácilmente se pudo determinar que no era de esa época, que era trucha, básicamente. había cable de teléfono que no existía, y ciertas herramientas que habían quedado ahí. Entonces, cuando uno investiga un poco la historia de ese video, en realidad, lo hizo, se lo vendió Ray Santini, un productor de cine experto en efectos especiales a la cadena TF1 de Francia. Se lo quiso vender a varios, bueno, la compraron los franceses. ¿Ahora existió una autopsia? Porque esa puede haber sido una recreación falsa. Pero era falsa. Era falsa. Esa afirmación era falsa. Ahí está la respuesta. Pero inspirada en una autopsia real, en todo caso, pudo haber habido una autopsia de un extraterrestre aquí. Yo considero que si una base militar norteamericana, sobre todo, recupera un cuerpo de un ser extraño, algo le van a hacer, una autopsia, una revisión. Entonces hubo una recuperación de... El caso Roswell, en sí, existió. El caso Roswell es real. Eso existió. La afirmación es falsa. Pero el caso Roswell fue real. Bueno, ahí vemos que muchas veces hay intoxicación informativa. Porque más allá del negocio que pudo haber habido detrás de la autopsia falsa, capaz que también pudo haber sido un mecanismo para... Distraer. Sí, claro. o desacreditar directamente. No, el caso Roswell era trucho, mirá. Mirá, el muñeco que tienen ahí. Por esta noticia, ese manoseo, es que hay mucha gente que está... Descree. Descree, Porque mirá que está muy bien orquestado todo esto, cuando se dice que hay que desacreditar el tema, se desacredita en forma muy efectiva. ¿Y por qué crees que la gente, la mayoría, sigue sin creer en eso? Porque también, si hablamos, porque no es una religión, pongámosle, porque Dios nadie lo vio, o por lo menos yo no lo vio, se aferra, porque también es algo del ser humano, uno se aferra para sobrevivir, a lo que sea, como una cábala, como a Dios, como una religión, vos te aferrás a algo para poder estar, ¿ah? A Dios, a los seres queridos que ya no están y pensás que en un momento lo viste, o querés en ese momento complicado que bajen y querés que te dieron una señal. ¿Y por qué en esto no? Porque en esas cosas se logra, hay gente que, aunque descreyó en un momento, en el límite de su vida, le pide a Dios, en el momento, el límite de su vida le pide a ese ser querido que no lo vio, pero en ese momento piensa que está ahí. ¿Por qué no pasa lo mismo con los ovnis? Nosotros divinizamos todo también, ¿no? Creo que, y de hecho, no quiero herir susceptibilidades religiosas, pero creo que varios pasajes bíblicos están haciendo referencia a temas ovnis, los pasajes están reinterpretados o están más bien interpretados según la época, el conocimiento. Sin ir más lejos, Moisés cuando decía que se iba a reunir con la gloria de Dios, o sea, cuando se alejaba al desierto solo a unirse con Dios en la gloria de Dios, lo que él denominaba la gloria de Dios, cuando se le preguntaba cómo era, él la describía como un mar de bronce y vidrio. En esa época donde no existía ningún tipo de tecnología, ¿cómo describirías un lugar que es metalizado y lleno de ventanas y muy grande? Un mar de bronce y vidrio podría ser, ¿no? Los carros de fuego se los denomina también aquellos objetos que volaban en la noche. Entonces, lo que quiero decir es que cuando no entendemos algo muchas veces lo divinizamos. Hay un fragmento en la película Men in Black, creo que es la 1, en donde en el locker el protagonista cada vez que abre hay una serie de bichitos que lo tienen como Dios a él, ¿no? Entonces, están como esperando ahí que aparezca y entonces cada vez que aparezca aparece le rinden culto, ¿no? Nosotros somos muy tendentes a hacer eso, cuando no entendemos algo lo divinizamos, lo vemos como algo sobrenatural. Pero por eso digo que es tan importante seguir investigando y llegar a respuestas más concretas con respecto a esto, ¿no? Y saber que siempre hay un engaño en curso, porque este engaño en curso también puede ser bastante peligroso. La información hegemónica nunca es buena, ¿no? Siempre es bueno que hayan discusiones. Y lo digo esto porque a veces hasta las propias redes ofician de control de información, ¿no? Yo, este, hace unos días entré a uno de mi Facebook y veo que Facebook me había borrado una información y reviso por qué y me dice por qué información falsa y no había posibilidades de que fuera falsa. No había posibilidad de que fuera falsa. Simplemente es una información que no condice con lo que Facebook quiere que se diga. Están llegando muchísimos mensajes de los clientes. Agradecemos, por ejemplo, acá, dice, soy una de las elegidas de ver un ovni el 31 de diciembre de 2023 y me apareció uno el cual era de forma de tubo y fuego atrás. ¿Tenés algún otro, Gigi? Sí, buen día, soy Laura, estoy trabajando en Durazno en el campo. Me levanto 5.30 AM todos los días y una noche salgo afuera y miro al cielo y vi una nave extraterrestre. Llamé a mi esposo que no cree y los dos lo vimos. El celular no lo captaba, quisimos filmarlo pero no lo captó. Lo comentamos a amigos pero no nos creen, la gente es incrédula a eso. Soy Patricia de Paisandú en ruta de 90 kilómetro 25 en el año 2000 vimos un objeto volador de forma triangular con luces en cada vértice, dice. le hicimos cambio de luces y nos respondió con la misma secuencia, nos asustamos y cuando nos volvimos a la camioneta el objeto se retiró un poco y luego se fue, dice. Agrega, a una velocidad en otro mensaje, a una velocidad que nada en la Tierra lo hace, un beso a Henry te mandan. Muchos mensajes Henry están llegando. Un montón, no te le vamos a leer todo porque no tenemos tiempo pero de verdad que es un montón. Es un poco lo que decíamos, de que rascamos un poco y la gente se anima a contar lo que cree, lo que vivió, Y el que no cree también le interesa a estos temas. Claro, y eso es lo bueno. Hay un montón, cada vez que venís vos, el rating, se manifiesta también en las redes sociales. Por eso no hay que permitir que se desacredite fácilmente el tema. Yo a veces veo desde la información más oficial que dicen esto no pudo haber sido un ovni porque pudo haber sido esto y esto y esto. Y te dicen cinco teorías que son más incomprobables que la del propio ovni. Por eso tenés que ir a esta masterclass gratuita que se realiza. Ah, sí, bueno, vamos a estar dando... Ah, te hice acordar, ¿viste? Yo tengo todos los datos pero me tenés que lo cuentes vos. Sí, es una clase gratuita introductoria basada en un curso que doy de dos meses pero en este caso esta clase es introductoria donde doy herramientas también de poder mental hace 25 años que me he hecho esto también. Esto es curioso cómo llegué que ahora después si quieren se lo cuento. Esto va a ser totalmente online este jueves 4 a las 20 horas creo que es, ¿no? Sí, a las 20 horas jueves 4 de julio. Es importante que me escriban por WhatsApp que no llamen por teléfono que es WhatsApp o si no me buscan en las redes también arroba henricel. Es este número 092-064-281 Exactamente. Ahí mandan mensaje de WhatsApp para formar parte de esta masterclass gratuita introductoria que va a ser el 4 de julio a las 20 horas vía Zoom. Está bueno que sea vía Zoom porque en todas partes del país se puede conectar y formar parte de esta... Sí, mucha gente del exterior. Y te vemos acá en el canal también, ¿no? Domingos a las 5 de la tarde. La rompe. Divino, divino. Y bueno, y viernes a la medianoche también, ¿no? Que se repite. Me encanta. Espectacular a Henry un placer tan neta como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Grande, un grande. Y hay algo... Llevale a los extraterrestres también. Sí, vamos a llevar, sí. Gracias por propiciar estos espacios de hablar estas cosas porque a la propia gente le gusta mucho y necesita tener un ámbito. Henry, es un disparate de verdad no lo estoy diciendo para meterle color. Es verdad, es verdad lo que está pasando. Cada vez que vos venís mucha gente...